Aventuras en Minecraft, vacaciones salvajes, ve el trailer ya. Ah, hola Goku Polar. Como que se te apetece. Nos iremos de vacaciones. Bien, nos vamos de vacaciones. Pero esta vez es en el Titanic. Chan, chan, chan. No sé qué hacer, si no quiero oír. Muy pronto. ¡Pero fue! David, Robocombo y Goku Polar vivirán una nueva aventura. Cuidado es el pinche iceberg asesino. Todos en una isla desierta. Pero ¿por qué estamos en esta isla? Eso, ¿por qué estamos en esta isla? Hace mucho calor. Por el puto iceberg, pero al menos podemos hacer muchas cositas aquí. Pero yo no me voy a tirar al agua, porque si no me voy a descomponer. Aventuras en Minecraft, vacaciones salvajes. Aquí no hay nada. ¡Próximamente! ¡Próximamente! ¡Suscríbete!